¿Qué tal chavacos? Ya estamos en vivo desde Aurorita Bella, desde el supermercado El Güero en el 30 norte de la ruta, aquí hasta las 4 de la tarde. Ven para que participes y te lleves tus premios Juventud VIP Tour con visión de Dr. Pepper, J. Álvarez, el día 12 de junio. Es un jueves en el Country Musical, más aparte con estos para el WWE. Y aquí te va la especial del día. Bueno, si le caes en este momento al Güero, te puedes llevar la botella de 2 litros por solo 99 centavos. Y además podrías llevarte boletos para el WWE hoy domingo en el Austin Reel a las 6 con 30 de la tarde. So, get your Dr. Pepper on en el Güero de Aurorita la Bella. Aquí te esperamos, 30 norte roots en Aurorita la Bella.